Hola a todos, bienvenidos a una entrevista más de Emprende a Contrarreloj. Hoy tenemos a un invitado muy especial que es Sergio Marcos, especialista en lanzamientos de productos digitales y con muchos casos de éxito. De hecho, ayer se convirtió en triple cuenta Black de Hotmart. Bueno, quiero que sepáis que hacer un lanzamiento digital tiene sus secretos, hay un paso a paso muy concreto que llevar a cabo, y es justamente de eso lo que nos va a contar Sergio. ¿Cómo hacer un lanzamiento de éxito? Y antes de empezar con la entrevista, ¿vale? No te hago esperar más. Tengo ganas ya. Decirte que tenemos un regalo especial para ti que te presentaremos a lo largo de la entrevista. Así que quédate ahí que en unos minutos tendrás acceso a este súper regalo que tiene que ver con lo que va a contar Sergio, ¿vale? Venga, a por la entrevista. Bueno, Sergio, muy bienvenido a esta entrevista. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerte por aquí. El placer es mío, ya lo sabes, Mayra. Yo siempre estoy dispuesto cuando Hotmart... Si Hotmart me dice ven, lo dejo todo. Vale, pues te parece, para empezar, me gustaría que contaros un poco tu historia, a qué te dedicas, ¿no? Así la gente que está viendo esa entrevista y no te conoce, pues que sepan... ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, a día de hoy me dedico a lo que tú has comentado. Soy especialista en lanzamientos digitales de infoproductos, básicamente. Pero eso no es mi historia. Mi historia es mucho más rocambolesca, ¿no? Que todo eso. Como tú bien sabes, yo empecé en el mundillo este de los negocios digitales en general, marketing digital, llámale como quieras, estrategia digital. Empecé, pues, hace más de 10 años ya, ¿vale? Yo combinaba lo que era mi trabajo de toda la vida, ¿no? El trabajo que todos vamos, fichamos 8 horas y demás, con mi hobby, que era, pues, los negocios online, las páginas web. Por aquel entonces no había todavía demasiado empaque de infoproductos, todo eso no existía aún. Pero yo iba haciendo mis pinitos. Empecé muy intensivamente ya con el primer boom, yo creo, que hubo digital en este país, que fue el mundo del blogging, ¿vale? Ahí ya me metí un poco más en serio y, bueno, la cosa fue evolucionando hasta el punto en el que, bueno, a mí el día del fin del mundo maya, si me lo cuento, pero es que es verdad, es así. El 21 de diciembre de 2012 me despiden de mi trabajo, ¿vale? También tres días antes de Navidad casi. En vez de darme un lote de Navidad me dieron una carta de despido. Yo por aquel entonces ya hacía casi tanto dinero con mi actividad online como lo que me pagaban en la empresa. Por lo tanto, dije, es el momento. Es el momento de lanzarme solo. Es una señal. Es una señal. Es una señal. Sí, siempre me lo he tomado como siempre he tenido la espinita de que no tuve el valor, ¿no? De teniendo los números ahí encima de la mesa, de decir, oye, dejo ya esto por completo y me dedico a lo que me gusta de verdad que es el online. Pues no, no tuve agallas de hacerlo. Pero bueno, se pusieron los astros mayas a mi favor y ese día se acabó mi antigua vida, la vida de trabajador por cuenta ajena y decidí que esto iba a ser mi futuro profesional y menos mal que tome esa decisión. Si no a saber qué estaría haciendo ahora, poniéndose ellos en algún papel. Entonces llevabas una vida, digamos, entre comillas, norma, ¿no? Lo que se dice. O sea, tener un trabajo, hora de entrada, hora de salida. Vale, pues me imagino también un jefe, un equipo y tal. Te despiden y te das cuenta que los ingresos que tenías con tus proyectos, digamos, fuera de tu trabajo, te generaban los mismos ingresos casi y que era como una señal para un cambio. Vale. Y este cambio necesitaba tu apoyo, tu acción. Entonces, ¿qué es lo que haces a partir de este momento para ya ponerte realmente al 100% en el mundo digital? Sí. Bueno, lo principal, yo ya venía haciendo muchas cositas. Lo principal es foco 100% en lo que quería hacer porque, si es cierto, yo tenía un buen cargo, tenía un buen puesto de trabajo y en el momento en el que me despidieron de mi antiguo trabajo, pues recibí bastantes ofertas y algunas muy tentadoras a nivel económico. Entonces, ahí hice un primer ejercicio de qué es lo que quieres realmente en tu vida. Entonces, foco absoluto, quiero esto, pues vamos a por esto. Formación a tope, evidentemente, hay que formarse, empezar a practicar mucho, coger proyectos que a lo mejor, a día de hoy no cogería, evidentemente, pero coger proyectos que no era lo mejor del mundo, pero me daban mucho fogueo en el mercado y al final es dejarme la piel, ¿no? Era el, tengo, tenía los dos años de paro, gracias a Dios, como me echaron. Dije, pues en estos dos años tengo que convertirme en el supercrack de todos los temas de negocios digitales. Vale. Ya venía haciendo cosas, por lo tanto, me fue fácil la transición, pero sí que fueron años de obsesionarme con eso, de leer muchísimo, de aprender muchísimo, de observar muchísimo, porque al final en la sociedad de la información que dicen que estamos tienes a tu alcance contenido infinito, ejemplos infinitos, y si quieres aprender, realmente es muy fácil hacerlo. Ya. Vale, entonces te dedicaste ahí a observar, a aprender y a hacer pruebas y hace dos años, más o menos, llegas al mundo de infoproducto, de los infoproductos, ¿no? Los contenidos digitales que se ven a través de internet. Yo me acuerdo conocerte a través de una llamada, o sea, me acuerdo de estar en la oficina un viernes por la tarde y creo que estuvimos hablando como, de verdad, como dos horas. Sí, mucho. Aprox, mucho. También lo recuerdo, en viernes. Y me hablaste de una comunidad que tenías en Facebook, de algunos proyectos que tenías y tal, y fue una conversación súper interesante, o sea, ya sabí que tenías ya una experiencia en el mundo online, y ahora entiendo qué era lo que estaba por detrás. Y luego viniste a la oficina, aquí a las oficinas de Hotmart, con dos socios, Borja y Lorenzo, que de hecho hace unas semanas grabamos, bueno, grabé yo incluso una entrevista con Borja, a veces la ponen por aquí en algún sitio, fue una entrevista muy divertida, y hablamos mucho de ti, ¿no? Y de este día que vinisteis, y que digamos que de ahí empezó como algo más grande, ¿no? Vale, cuéntanos un poquito, qué es lo que pasó después de esta reunión aquí en Hotmart. Buf, madre mía. Todo lo que ha pasado desde aquella reunión. Son muchas cosas. Son muchas cosas, sí. O sea, momentos clave. No sé por dónde empezar. Pero bueno, básicamente, sí, yo ya tenía claro, realmente en el mundo de infoproductos ya lo había tocado muy tangencialmente, porque al final cuando estás en el mundo online, el tema de los cursos online y de la formación, e-books, este tipo de cosas, pues están por ahí, ¿no? Y tienes un contacto relativamente... Realmente no había visto nunca el verdadero potencial que había detrás de todo eso, ¿vale? Y a día de hoy incluso me cuesta creer que todo esto sea verdad, pero ya sé que es verdad porque lo estoy viendo a diario, ¿no? Claro. Y bueno, yo conocí a Borja y Lorenzo, los conocía de hacía un tiempo, tenía una muy buena relación con ellos. La verdad es que son dos personas extraordinarias con las que me encanta compartir ya no solo negocios, sino compartir tiempo de mi vida. Es de esa gente que tienes que tener cerca sí o sí, ¿vale? Y ellos tenían un modelo de negocio que yo siempre les había dicho, vosotros está muy bien y os va muy bien y todo, digo, pero eso no es escalable. Es que estáis dando... Al final es una cosa presencial y aunque sea un emprendimiento, estás limitado por tu tiempo. Sigues vendiendo horas, ¿no? Y yo siempre había escapado, desde que me despidieron, había escapado el vender horas. Era como un mantra mío, el yo no vendo mis horas, ¿vale? Y bueno, por lo que fuera, en aquel entonces encajó el mensaje, dijeron, pues vamos adelante, vamos a hacer algo online. Y bueno, llegamos a las oficinas, empezamos a montar todo y a partir de ahí, pues muchísimas cosas. Pero lo que recuerdo especialmente es el primer lanzamiento que hicimos, ¿no? Que, bueno, fue una auténtica locura. Hablamos, Borja y yo, que en un primer momento ellos no querían hacer este lanzamiento. Porque estaban, claro, muy preocupados con su imagen, con su historia. Y me acuerdo de estar tú y yo, en plan casi psicólogos, hablando con ellos, plan, chicos, tenéis que hacerlo porque se aprende durante el proceso. Y si hacéis este lanzamiento ahora, vas a aprender mucho para el segundo y para el tercero, ¿no? Y lo conseguimos. Sí, sí, sí. No, ahí realmente tu ayuda fue fundamental porque al final, bueno, a mí me creían a medias, ¿no? Pero cuando ya vinieron aquí... Confiaba en ti. O sea, mucho en ti, en lo que decías, en lo que... Sí, sí, sí. Eso, o sea, creo que hay un respeto mutuo de las tres partes. Eso es fundamental para que un negocio funcione. Pero, claro, es difícil. Yo lo he dicho. Hasta a mí ahora que lo estoy viviendo, me cuesta entender el cómo es posible esto. ¿Cómo es posible que haya una magnitud así en este negocio que al final no deja de ser un negocio de formación online? Que no es formación, estamos hablando de transformación, de procesos mucho más profundos, como luego supongo que comentaremos. Pero yo los entendía, en cierta parte, que tuvieran esa preocupación de decir, joder, tenemos un negocio que nos va bien, a ver si ahora vamos a tirar todo por la borda por hacer los inventos de este loco que nos está diciendo que aquí hay un negocio millonario, ¿sabes? Y, pero bueno, por suerte logramos que todo tirara adelante y la verdad es que los resultados, bueno, pues han sido increíbles en este tiempo. Vale, pues aprovechando este ejemplo porque fue como el, creo que fue tu primer lanzamiento o tal vez el segundo. El primer lanzamiento que llevaba yo entero, sí. Había participado en otros lanzamientos, pero el primero que hacía yo de arriba abajo, entero, sí. Vale. Con Borja hablamos que con ese primer lanzamiento facturasteis más de 300.000 euros y le gastaste a muchísimos alumnos y el cambio en la vida de esos alumnos es lo más increíble, ¿no? O sea, la gente está muy agradecida con este, bueno, a Borja, a Lorenzo por todo lo que han conseguido. Vale, después de ese lanzamiento has hecho unos cuantos más con muchísimos éxitos, con muchísimo éxito. Vale, entonces cuéntanos primero qué es un lanzamiento, bueno, para que todos estemos aquí, digamos, en la misma página. Bien, pues un lanzamiento al final no deja de ser una estrategia de, yo diría que es de marketing y venta junto, ¿vale? Una estrategia muy intensiva porque se hace en un periodo de tiempo muy corto, generalmente son un par de semanas de generación de contenido y de pasar por el embudo de la estrategia de lanzamiento que si quieres luego detallamos un poco más y luego hay una semana de ventas, no hay más, o sea, al final el total son tres semanas en las que tú estás pasando a la gente desde que los captas y son un lead que, bueno, puede no conocerte de nada hasta que acaba a las tres semanas comprando un producto que a veces es incluso relativamente caro, ¿vale? No es caro en ningún caso. No. Pero que es de un importe que no estamos hablando de cursos 20 euros. Es una inversión importante. Correcto. Pero luego, claro, cada comprador calcula lo que va a conseguir de retorno con esta inversión. Claro, correcto, sí. Al final el precio es una cosa subjetiva y el precio yo siempre digo que en realidad no importa, pero, bueno, a la hora de pagarlo el precio es un factor de decisión importante, ¿no? Y entonces que en tres semanas pase alguien de no saber ni quién eras a decidir pagarte, pues lo que sea, 500, 1.000 o 2.000 o 3.000 euros, incluso hay productos de 3.000 euros, pues bueno, para eso tienes que hacer lo que llamamos un lanzamiento que es una, al final yo siempre digo que es como la fórmula 1 del marketing digital porque es llevar todo a la excelencia de rendimiento. O sea, no puedes cometer el más mínimo fallo, tienes que optimizar, aunque sea un 0,10% de conversión, pues lo optimizas porque ese pequeño resultado en un volumen grande como se mueve en un lanzamiento puede ser mucho dinero que hay detrás. Vale. ¿Y qué hace falta para hacer un lanzamiento? Porque igual estamos hablando aquí de un lanzamiento, vale, pues dos, tres semanas, marketing, ventas y tal y alguien que nos ve dice, pues mira, a lo mejor no estoy preparado para hacer un lanzamiento. ¿Es así? O sea, ¿cuándo es el mejor momento para hacer un lanzamiento? El mejor momento para hacer un lanzamiento fue ayer, pero como ayer ya no podemos hacerlo es ahora y si ahora no puedes mañana, ¿sabes? En realidad no hace falta nada para hacer un lanzamiento y es que de hecho te podría decir por lo menos tener el producto pero tú sabes que no hace falta ni eso. Mucha gente lanza sin tener todavía el producto y de hecho aprovecha ese primer lanzamiento para validar que su idea de producto es adecuada si hay compradores y en el momento en el que está entregando el producto desarrollar su producto y entregarlo un poco más a medida de lo que le pide la gente y bueno, lo que conocemos por un lanzamiento beta, lanzamiento semilla y diferentes nombres pero tú estás construyendo el producto en el propio lanzamiento estás validando todos los ángulos de enfoque de cómo la gente lo entiende mejor o lo compra mejor o lo acepta mejor y creas el producto con el primer lanzamiento te estás financiando la generación del producto con los primeros compradores de un producto que no existe por lo tanto no hace falta nada en realidad bueno, un mínimo de conocimientos vale, ¿cuáles serían entonces los primeros pasos que hay que dar para hacer un primer lanzamiento? venga, como los pasos clave pasos claves para un primer lanzamiento es que realmente para mí el paso uno es tomar la decisión de hacerlo vale, eso es lo primero primero decidir el segundo paso es comprometerte con esa decisión porque hay mucha gente que dice sí, a partir de ahora voy a ir al gimnasio baja, se apunta pero luego no va a ningún día no vale tampoco o sea, lo importante de la decisión es el compromiso que tomas con esa decisión y entonces a partir de ahí en realidad solo tienes que tener muy claro a quién o sea, cuál es tu público objetivo a qué tipo de personas vas a lanzar este producto y tener clara yo creo que es muy importante tener clara la promesa que vas a hacer con tu producto aunque no exista el producto no hemos entrado a valorar si está hecho o no está hecho da igual pero tú tienes que saber qué va a ofrecer tu producto qué transformación lo que hablábamos antes la promesa siempre tiene que llevar implícita a una transformación porque si no la estrategia de lanzamiento en tres semanas no va a funcionar igual la gente en tres semanas no la vas a convencer de que hagan un curso de que les va a enseñar a usar un programa de ordenador eso no tiene no está tocando ni una necesidad grande ni un dolor fuerte ni un sueño aspiracional de nadie entonces si no tocas puntos que realmente la gente los use como palanca para tomar la decisión de sí yo me decido por este curso porque yo quiero hacer esta transformación este cambio en mi vida entonces si tú tienes clara esa promesa y tienes clara a qué gente quieres lanzar esa promesa para mí con esos dos factores ya puedes empezar a hacer test de bueno si tienes una comunidad puedes hacer un test estoy pensando en lanzar algo que te ayude a esto vale ¿te interesaría? ¿te parece que usemos el super day trading que es el producto de Borja Lorenzo y también que estás como socio como ejemplo para poder un poco usarlo de ejemplo para esto entonces vale ¿a qué público estaba enfocado el producto? inicialmente esto estaba enfocado a un público mayoritario que pierde dinero en los mercados financieros la mayoría de gente que se mete en el mundo del trading y yo también he sido trader al igual que Borja y Lorenzo ellos siguen siendo yo ahora lo hago de manera más esporádica sigo haciendo algo la mayoría de gente dicen que el 90% pierde dinero en los mercados vale es una actividad que es no digo que sea difícil pero que tiene sus particularidades y y al final bueno es fácil entrar en un en un círculo en el que pierdas dinero entonces el público inicialmente al que íbamos era todas esas personas que estaban que les apetecía mucho vivir del trading y ganar dinero en el trading incluso que creían que es posible ganar dinero en el trading porque es posible pero o no tenían el método o no tenían la mentalidad necesaria para estar en ese 10% de personas que ganan dinero vale entonces ahí teníais claro como que ibais a este a este público correcto vale y la promesa que hablamos mucho de promesa de transformación que el producto viene a transformar la vida de la gente correcto vale entonces cuál era la transformación muy evidente en este caso por el avatar al final tienes tu estado A estoy perdiendo dinero en los mercados estado B soy del 10% que gana dinero de manera consistente en los mercados perfecto pasar de trader perdedor a trader ganador es una transformación que ya no solo es una transformación en el trading sino que ser un trader ganador ganar dinero en los mercados financieros operando una hora al día te cambia la vida en realidad o sea la promesa es de cambio de vida es de tener una vida libre no depender de un trabajo tener ingresos por ti mismo sin depender de jefes ni de nada entonces la promesa es fuerte vale ok y en el caso de super day trading o sea cogéis vale montáis bien la transformación tenéis claro cuál es el público y lo lanzasteis a una comunidad creo que ya seguía bueno que ya seguía Borja Lorenzo ¿no? y ahí hicisteis como una la primera la parte de las ventas en realidad en este caso no se hizo así por lo que te decía por lo que hablábamos antes de un poco el miedo y el respeto de decir cuidado que esto que ya he construido no quiero que se pudra si hacemos algo mal ¿sabes? entonces aquí fue realmente a tráfico desconocido tráfico frío que se dice en nuestro mercado es gente que en principio no te conoce o te conoce muy tangencialmente no te sigue en principio ¿vale? entonces ese lanzamiento fue casi íntegro dejaste la comunidad ahí que tenía sí la comunidad no se tocó demasiado no se tocó demasiado y se fue un público nuevo pero con ese perfil correcto vale ok vale creo que con eso queda bastante claro genial vale y ahora si te parece hablemos de los pilares de un lanzamiento porque hablamos un poco de los primeros pasos de un primer lanzamiento o sea los pasos principales de un lanzamiento pero hay unos pilares que de ellos solemos utilizar como un triángulo para para hablar de este tema ¿qué es una metal? ¿cuáles son los pilares? para un lanzamiento de éxito vale por lo que hemos hablado antes para mí un lanzamiento sobre todo es un puzzle llámale puzzle llámale un mecanismo suizo como un reloj en el que hay muchas piezas que tienen que funcionar de manera coordinada para que el resultado final sea bueno pero bueno por destacar los tres así como más reconocidos como pilares te diría que son el copy ¿vale? el tráfico y el propio producto vale hablemos un poquito de ellos vale copy ¿qué es el copywriting? al final el copywriting son las palabras que tú usas para transmitir el mensaje que quieres transmitir y la estrategia que quieres implementar con tu gente que entra en el embudo ¿no? de pasarlos de desconocidos a clientes les tienes que dar una serie de mensajes y el cómo se los des pues tiene mucho que ver en que acaben convenciéndose o no ¿vale? entonces para mí el copywriting es sobre todo eso la manera de decir las cosas para que tengan un objetivo comercial y sobre todo un enfoque muy persuasivo vale ok el tráfico ¿qué es el tráfico? el tráfico es toda la parte de captación de leads o sea lo que hemos hablado con Super Day Trading ¿cómo consigues a toda esa gente? porque la gente se puede estar preguntando vale los de la comunidad lo tengo claro porque están ahí pero ¿quién son esa gente que cumplen con el perfil que tú estás diciendo y que no sabes dónde están? ¿vas por la calle y los vas cogiendo? no el tráfico se ocupa precisamente de eso es una serie de estrategias generalmente en Facebook YouTube y hoy por hoy esas son las dos principales redes donde captar buen tráfico de calidad segmentado entonces el segmentado que acabo de decir ya me he anticipado pero lo que haces en esas plataformas es decirle pues quiero gente así hay segmentaciones de todo tipo demográficas sociales hombres mujeres edad por intereses que ya estén haciendo trading que sigan a un broker muy conocido hay mil mil maneras de hacer tráfico pero el tráfico de lo que se ocupa es precisamente de eso de traer a tu embudo toda aquella gente que para ti has definido en los pasos iniciales que hemos comentado como tu público objetivo o la gente a la que tú quieres presentarle tu promesa de transformación bien vale y el tercer pilar sería el producto que está claro de que se trata es la formación digital y como bien decías no hace falta que lo tengas completo preparado para empezar a vender de hecho muchas veces empezamos a vender sin ni siquiera tener el producto listo lo que si tenemos es una agenda de entregas o por lo menos unos capítulos grabados se empieza a venderlo y después se va desarrollando lo que queda creo que es una muy buena estrategia para empezar el producto en realidad como pata de estas tres claves para mí es mucho más la promesa del producto que el producto precisamente por lo que estamos hablando o sea en realidad la gente cuando te compra no te compra el producto lo que te está comprando es la promesa y la oferta o sea es una mezcla de promesa más oferta pero ahí ellos no ven el producto realmente yo muchas veces digo en broma tú lo sabes que el producto realmente no importa a la hora de vender o sea tú puedes estar vendiendo una cosa que parece maravillosa que realmente sea muy mala y para venderla por primera vez no importa que sea mala porque la gente no lo va a ver hasta que ya te haya pagado ahora bien el producto es fundamental ¿por qué lo tenemos en este triángulo? porque es fundamental a largo plazo si tú estás vendiendo una porquería la vas a vender una vez y punto y se te acaba el negocio y nadie quiere estar en este mundo tan rentable con negocios a tan corto plazo la gente lo que quiere es construir un negocio rentable estable y escalable ¿vale? entonces el producto es fundamental por eso el producto te da los casos de éxito que le funcione a la gente que la gente hable de él que la gente esté encantada que tengas testimonios y al final eso combinado con la promesa y la oferta que te ayuda mucho a vender la primera vez es lo que hace que tu producto crezca y cada vez vendas más que es lo que buscas y que ese cliente vuelva a comprar productos tuyos exacto y que te siga comprando otros productos eso es correcto vale bueno decirte que si te interesa ese tema ese tema de los pilares del lanzamiento es justamente de eso que en el que explicamos que explicamos nuestro regalo el regalo que te comentaba al principio del vídeo que puedes descargar gratuitamente te vamos a poner aquí debajo de ese vídeo un enlace para que puedas tener acceso a este contenido y ahí entenderás en detalle el copywriting el tráfico y el producto vale super interesante para complementar lo que acabas de contar seguro que cuenta más cosas el ebook que lo que yo he dicho ahora en un minuto me lo descargaré yo también bien vale siempre se aprende siempre se aprenden cosas nuevas es verdad vale voy a lanzar venga vamos vamos o sea está decidido estoy super segura vale venga ya sé qué es el copyright y el tráfico cuál es la promesa de transformación vale qué cuidados tengo que tener porque cuáles digamos cuáles son los errores que has visto que son bastante comunes eso que son comunes en los primeros lanzamientos y que debería yo estar atenta para no hacerlos el primer gran error y que además es peligroso porque puede minar un poco la confianza del infoproductor siempre es el tema de las expectativas de la cuenta de la lechera la gente ha oído y sabe que hay gente que está multiplicando por 10 o por 15 la inversión que hacen tráfico por ejemplo entonces ellos hacen la cuenta rápida pim 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 y se ponen en la cabeza que van a hacer 300.000 euros en su lanzamiento entonces luego meten 2.000 euros hacen 10.000 que es multiplicar por 5 y es un desastre de lanzamiento y se hunden y tú te crees solo 10.000 euros es que yo quería 100.000 quería hacer un lanzamiento de 100.000 y solo he hecho 10.000 y yo siempre les digo vamos a ver en qué banco vas tú con 2.000 euros se lo das y la semana que viene te dan 10 es que no existe eso no existe es un súper negocio lo que pasa que se han puesto unos listones como oyen a la gente el famoso 6 en 7 7 en 7 que se hacen un millón que han roto la barrera del millón sí, eso está pasando pero mira lo que hay detrás de esos lanzamientos no son un lanzamiento en el que hayan metido 2.000 euros por primera vez y hayan hecho eso es mucho trabajo hay equipos detrás grandes hay seguramente un recorrido que viene de muy atrás entonces ya llegarás a eso pero no te marques esa meta en un primer lanzamiento porque es que vas a hacer un lanzamiento súper bueno y te va a parecer que es una porquería el lanzamiento y no es así y mucha gente se viene abajo precisamente por esto dice que no les compensa 10.000 euros en un lanzamiento es sorprendente pero pasa entonces para mí el primer gran consejo es es el control de expectativas o sea no te pongas metas excesivas o sea en un lanzamiento difícilmente se pierde la cantidad que inviertes es casi imposible hay alguno que ha pasado pero casi siempre recuperas inversión y por lo menos multiplicas por 2, 3, 4 ya está eso es una muy buena meta para empezar no hay que ponerse la cabeza valores absolutos porque un valor absoluto en un lanzamiento no sale de la nada no sale porque sí sale de todo lo que hay detrás ya bien y cuáles eran las etapas de un lanzamiento bueno pues las etapas fundamentalmente son yo diría que son 3 vale en una primera etapa estás simplemente captando y metiendo a la gente a tu lanzamiento a tu embudo de lanzamiento que todavía no ha arrancado simplemente vas captando a la gente diciéndole oye voy a hacer un generalmente es un curso gratuito un training gratuito voy a hacer un training gratuito de 4 vídeos de 3 vídeos o voy a hacer un webinar depende como decidas lanzar apúntate en esta página entonces esa fase en la que simplemente vas acumulando gente que se apunta al lanzamiento es digamos la fase de captación vale en esa fase es muy importante tener claro que el único objetivo de la fase es que la gente se apunte todavía no vas a vender nada ni vas a explicarles ninguna historia que se apunte punto ya está no hay más objetivo que ese la segunda fase es la fase digamos de consumo de tu estrategia vale en general en un lanzamiento son una serie de vídeos normalmente 4 pues en esa fase lo que tienes que conseguir es que la gente vaya consumiendo tus vídeos uno detrás de otro entonces en esa fase el único objetivo que tienes que perseguir es que la gente vea tus vídeos y que esté lo más enganchada posible a tu lanzamiento y todo lo que hagas todas las acciones van en esa línea simplemente que vean tus vídeos el uno el dos el tres el cuatro aquí sigues sin vender nada o sea hay gente que a lo mejor en el vídeo uno el otro día lo vi curiosamente desde que entran ya les intentan vender algo pero que estás haciendo si ahí la gente está muy fría esa fase precisamente del consumo es la principal fase en la que calientas a tus leads los que les llevas desde un digamos un estado en el que no te conocen de nada y a lo mejor no saben ni de qué les vas a hablar exactamente a un estado en el de jolín yo confío mucho en esta persona y creo que tiene el producto idóneo que yo necesito ¿vale? entonces esa fase de calentamiento es esencial para que la tercera fase y ahí sí es la de ventas esa persona compre si no has hecho bien evidentemente la fase del medio en la fase de venta no te va a funcionar porque la gente si a lo mejor no ha visto ningún vídeo alguno te comprará pero es mucho más difícil que alguien te compre si no ha consumido tu estrategia en la que precisamente tu objetivo es elevar la conciencia y la necesidad y digamos iba a decir condicionar la decisión de compra pero sí en realidad es eso es dar sobre todo dar muchos argumentos para que al final sea muy fácil esa decisión para tu comprador ya entonces esa es la última fase es eso fase de ventas objetivo principal de esta fase vender aquí ya sí que es marketing directo es tengo un programa apúntate porque dentro de poco voy a cerrar punto vale esas son las tres principales vale es interesante lo que dices porque la venta es un proceso también de ganar la confianza del comprador y en un lanzamiento lo que haces es hacer este proceso concentrado en pocos días ¿no? lo que una tienda o un no sé un producto normal busca esta confianza a lo largo de muchos meses o años y en un lanzamiento se consigue de manera muy rápida sí bueno en un lanzamiento se consigue de manera rápida si lo comparas con lo que pasa ahí afuera ¿no? sí porque si lo comparas con la gente que hace un webinar que es hacer lo mismo que en un lanzamiento en una hora ya es un lanzamiento super rápido claro un lanzamiento realmente genera mucho más poso mucha más conciencia mucho más engagement en general la confianza es mucho más fácil de ganarla se activan como hay más tiempo se activan muchos más disparadores mentales para llevarte a ese lead desconocido a tu lado ¿sabes? de hecho tenemos números que nos nos demuestran que algunos que no bueno muchos que no compran en un primer lanzamiento pues si compran en el segundo en el tercero porque ha ido absolutamente la gente que entra en ese training sí esto también es un mensaje que siempre mira puede ser una lección también que la gente tiene que tener en cuenta la inversión que tú haces para captación de leads en un lanzamiento no necesariamente tienes por qué marcarte como meta recuperarla en el primer lanzamiento siempre sucede casi siempre sucede yo diría que el 90% de las veces vas a recuperar esa inversión ya en el primer lanzamiento pero de ese dinero que te has gastado inicialmente en un segundo lanzamiento en un tercero ya en un cuarto yo creo que ya no pero sobre todo en los dos siguientes vas a seguir monetizando esa parte de inversión es decir si yo invierto 5.000 y por lo que sea en un primer lanzamiento hago 3 no pasa nada no has perdido dinero si has perdido puntualmente dinero pero tienes una base de datos que te ha costado 5.000 euros de la que solo te han comprado 3.000 en ese momento pero también hay una parte de o sea a mí me gusta cuando se habla de los niveles de conciencia para mí siempre hay un último nivel de conciencia que la gente obvia olvida o que nunca se ha dicho que es el nivel de conciencia del momento o sea hay que ser consciente de bueno lo clásico de que existe el problema de que hay la solución de que tú tienes la solución que tu producto de la solución que todo eso y lo último es que ahora es el momento de adquirir ese producto ¿vale? porque si no llegas a esa fase de conciencia puede la gente que tenga muy claro que quiere comprar eso y te ha comprado a ti al producto a todo absolutamente todo pero no cree que sea el momento por lo que sea ese es un lead que tarde o temprano vas a monetizar también así que no hay que obsesionarse con la inversión que haces ya está la he perdido he perdido 3.000 euros adiós no 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 esos 3.000 euros son un activo que hoy por hoy es el activo más potente digital que puede existir en el mundo que es una lista de correos ya hablando de eso de la lista de los leads ¿qué recomiendas para captar leads? wow ¿qué recomiendo para captar leads? esa es una pregunta de mucha nota que podríamos estar hablando aquí mucho tiempo yo creo que lo principal para captar leads es primero tener claro qué leads quieres captar lo que hablábamos de conocer muy bien a tu avatar y al tipo de gente al que quieres llegar ¿vale? y segundo usar herramientas que te permitan segmentar para acercar lo máximo posible el perfil que tú pones en la plataforma de captación de leads al que tú tienes en la cabeza que es tu cliente ideal porque si tú tienes en tu cabeza que tu cliente ideal lleva un un SEAT un SEAT de coche y la plataforma que estás usando no te permite de ningún modo decir quiero a los que tengan un SEAT de coche pues te va a ser difícil llegar a esa gente al final todos los parámetros que tú tienes definidos como tu cliente ideal o el máximo posible tienes que ser capaz de trasladarlos de algún modo a una serie de condiciones que tú metes en la plataforma a la hora de segmentar entonces para mí la segmentación es súper importante porque al final es lo que te orienta bien a qué públicos vas a ir y qué públicos te entrarán en tu lanzamiento pues si vas a hombres y te entran mujeres seguramente no vayas a vender nada y no es malo el producto ni la estrategia es mala la captación simplemente vale es así como hacéis en la agencia porque bueno también comentaros que Sergio es socio de una agencia de lanzamiento y ahí ya han hecho unos cuantos lanzamientos todos de muchísimo éxito y cómo hacéis la captación de leads en la agencia ese proceso que nos has comentado o es un poco un pedí más complejo es mucho más de hecho decir que el tercer black no es un mérito solo mío el tercer black es un black de la agencia precisamente estamos súper contentos dicho el spoiler este los procesos dentro de la agencia evidentemente son mucho más complejos básicamente porque bueno pues nos hemos juntado cuatro profesionales de un nivel elevado dentro del sector y con muchísimos lanzamientos a las espaldas y sí la esencia es esto que te he dicho todo las fases todo lo podríamos dibujar perfectamente dentro de la agencia pero dentro de cada uno de esos bloques hay muchos subbloques muy definidos y muy procedimentados porque al final esto no deja de ser una secuencia un lanzamiento no deja de ser un pasito a pasito que si yo te lo digo del paso 1 al paso 72 pues bueno tienes toda la guía la guía de lo que hay que hacer es eso los los procesos elementales son esos que te he dicho esos bloques grandes y luego por debajo evidentemente hay muchísimos subprocesos cositas trucos bueno aprendizaje al final es un aprendizaje continuo vale muy bien vale ahora hablamos de la otra etapa que es la parte del training que decías tú vale porque la gente viene viendo los usuarios se apuntan ahí tenemos los leads y esos leads pasan bueno a ver un contenido son varios vídeos vale cuéntanos un poquito cuál sería el guión de cada uno de esos vídeos vale para esto podrías dar un ebook también lo sabes promesa montaremos un ebook material de este tema intentaré hacerlo resumido para no chafarte el ebook y que tenga éxito digamos antes de empezar a contestarte esta pregunta que cuando hablamos de lanzamiento generalmente hablamos de la fórmula de lanzamiento conocida por el mercado básicamente la que creó Jeff Walker vale entonces si a eso le llamamos lanzamiento son los cuatro vídeos que hablamos y te diré un poco el objetivo de cada uno de los cuatro vale para que veamos un poco por dónde van los tiros el primer vídeo siempre tiene como objetivo presentar la oportunidad la oportunidad que vas a que van a poder plasmar en sus vidas mediante lo que será tu producto al final ahí todavía no existe producto tú no has dicho en ningún momento que vayas a vender un producto entonces presentas la oportunidad el vídeo 2 siempre es el vídeo de la transformación das una técnica o una parte de tu contenido que generalmente es la parte más potente y eso es una cosa que los infoproductores que vienen del mundo real no entienden dicen pero cómo voy a dar lo más valioso de mi producto entonces ya no me pagarán por el producto completo vale esto también hay que cambiar la mentalidad en eso es precisamente cuando das lo mejor que dicen madre mía pero si esto funciona así de bien yo necesito el producto que tenga esta persona detrás vale entonces ahí das una técnica una estrategia depende de lo que sea el producto muy transformadora que pueda ver resultados de eso lo más rápido posible si puedes al momento que haga algo y a los 5 minutos vea resultados eso es súper poderoso porque ahí ya ganas la confianza que tú hablabas antes la confianza de la persona ya la tienes porque acaba de probar en su propia carne que lo que tú sabes funciona y contra eso contra los resultados reales experimentados en primera persona hay pocas cosas que se puedan hacer vale el tercer vídeo es el que le llaman el de experiencia de usuario es un poco llevar a tu usuario a ese estado en el que ya poseyera el contenido o la promesa transformadora que tú vas a ofrecer en tu producto es generarle esa sensación de instalarlo digamos en el futuro eso es muy poderoso porque al final el generar esos sentimientos de wow que chula sería mi vida si yo supiera hacer esto así si ya tuviera todo este proceso este método este lo que sea vale y el último vídeo es el vídeo de ventas es un vídeo en el que fundamentalmente se presenta la oferta de tu formación y se abre carrito para que la gente que se quiera apuntar pagando para continuar eso que has empezado con esos cuatro vídeos pueda comprarte ok vale bien bien o sea algo bastante digamos complejo y largo pues lo os he explicado en pocas palabras está muy bien bien y queda la promesa haremos un ebook vale ahora hablamos si te parece me gustaría que hablaras de aprendizajes porque después de los lanzamientos que llevas ¿no? que llevas unos cuentos cuéntanos alguna historia alguna cosita ahí que ha pasado y que para ti ha sido un aprendizaje aprendizajes hay muchos pero yo con mentalidad de agencia y mentalidad de pensar en muy grande te diría que un gran aprendizaje que he sacado y también va en la línea de lo que te contaba de la inversión que no te pares en el primer lanzamiento porque esto no va de eso el gran aprendizaje que tengo es que no puedes condicionar una estrategia de largo recorrido por un resultado regular o incluso malo a corto plazo o sea esto no es un negocio de corto plazo o sea no puedes tirar todo al traste en un primer lanzamiento porque consideres que eso no ha funcionado si los números son muy malos pues hay que analizar bien y ver qué se resuelve qué se toca qué no se toca pero en general estamos construyendo algo que perdura en el tiempo al final tu curso lo vas a grabar una vez los vídeos de lanzamiento los vas a grabar una vez y te aguantarán durante varios lanzamientos se tienen que ir renovando pero no se renuevan a cada lanzamiento ni mucho menos tú lo sabes hay grandes productores que los usan dos años seguidos los vídeos y funcionan entonces estás construyendo un activo muy importante que tiene un recorrido en el tiempo medio largo no lo tires todo al traste por un resultado de corto plazo o sea la mentalidad de largo plazo para mí siempre tiene que estar ahí de fondo si te va fenomenal en primero estupendo pero si no esto es un negocio de largo plazo hay que seguir hay que persistir sí absolutamente y además otro gran aprendizaje es que no existe el lanzamiento perfecto nunca no sé en los últimos cuántos años y medio dos años he estado en más de 40 lanzamientos seguramente he hecho no he estado he hecho estos los he hecho más de 40 lanzamientos ninguno absolutamente ninguno ha sido el lanzamiento perfecto ni lo va a ser el mejor lanzamiento que yo puedo hacer es el siguiente que haré cuando haga el siguiente será el siguiente ¿por qué? porque en todo siempre aprendes algo siempre pasa algo siempre el mercado cambia un poquito siempre como estás escalando descubres una cosa nueva de tu público que dices ay si puedo ir por aquí también siempre continuamente entonces también es un mensaje que apoya a él esto es un negocio de largo plazo no te pierdas en el cortoplacismo porque puedes estar perdiendo perdiéndote un negocio muy rentable por perderte en cosas del hoy vale me encanta este mensaje y tiene que ver con mi próxima pregunta que es o sea que nos dejaras un mensaje final a los emprendedores o a los que quieren emprender y que quieren hacer su primer lanzamiento ¿qué mensaje dejarías? que ya me quedo con unos cuantos aquí de no esperes el momento perfecto ¿no? luego haremos como resumen también de esta entrevista pero venga un mensaje para los que quieren lanzarse a a los lanzarse a los lanzamientos pues para mí claro los que quieren hacer su primer lanzamiento el mensaje es deja de querer hacer y haz pero muy claro no porque es que vas a aprender más en ese primer lanzamiento que lo que puedas estudiar con libros contenido y todo lo que le quieras echar en los próximos seis meses o sea al final es un tema muy práctico y cuando te lanzas al ruedo eso sí empieza en pequeñito lo que hablamos de expectativas no quieras hacer un lanzamiento de un millón de euros empezando invierte una cantidad pequeña empieza a testear pero lo que vas a aprender de hacer y no de querer hacer leer sobre pensar que por leer más vas a hacer un lanzamiento perfecto no lo vas a hacer ya te he dicho llevo más de 50 y no he hecho un lanzamiento perfecto nunca pero cada uno es mejor que el anterior entonces empieza porque si no esta rueda no empezará a girar nunca muy bien muy bien muy bien vale wow vale ya le vamos pues un un ratito un ratito largo hemos hablado de cosas súper interesantes para hacer un poco así un resumen de lo que hemos hablado de los puntos clave yo me quedo con lo importante que es tener una visión de largo plazo no pensar a corto plazo siempre estar ahí vale mi próximo lanzamiento cual es pero yo miro como no a lo que voy a conseguir poco a poco no simplemente buscando resultado en el primer lanzamiento me quedo con eso para mi segundo punto clave no hay momento perfecto para hacer un lanzamiento hazlo ya o sea no hay que esperar y luego cuando hablamos de los lanzamientos de las tres etapas principales la primera sería captación de leads la segunda el training gratuito ahí dando algo de mucho valor y tres la venta ¿sí? buena alumna sí muy bien muy bien oye pues nada Sergio muchísimas gracias por estar aquí por haber estado ese ratito con nosotros y compartiendo todo lo que sabéis del lanzamiento ha sido una pasada seguro que habéis aprendido cosas súper interesantes para el primero el segundo el tercero y el los que sean todos los que podáis todos los lanzamientos que vengan después y que tengáis muchos éxitos muchísimo éxito con cada uno de ellos y eso oye si quieres saber cuando lanzamos nuevas entrevistas como esta te invito a que te suscribas a nuestro canal de Hotmart para que te llegue los mensajes de aviso de hay algo nuevo en nuestro canal ¿vale? muchísimas gracias chao chao hasta la próxima chao